Muy bien, entonces de inmediato vamos a entrar de lleno al tema que tenemos preparado para el día de hoy, los cálculos a la vesícula. Yo les cuento que hace muy poco tiempo a mi mamá le operaron de cálculos a la vesícula y tenía unos síntomas que nadie creía que tenían que ver con la vesícula. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que debemos identificar? Todo el problema con la vesícula termina en cirugía, termina en operación, la alimentación tiene que ver mucho para evitar que se acumulen estas piedrecillas o arenilla en nuestra vesícula. Se lo voy a consultar al doctor Pedro Villagra, él es especialista en cirugía laparoscópica, cirujano también y está con nosotros el día de hoy para contarnos todo lo que tenemos que saber sobre este problema. ¿Cómo está doctor? Buen día. Gracias por acompañarnos también. Bueno, ¿cómo identificamos los cálculos a la vesícula? ¿Qué son cálculos? Empecemos por ahí, ¿no? A ver, vamos a empezar un poquito antes, por favor. La vesícula es un órgano pequeñito. ¿Dónde está exactamente? Está debajo del hígado, en la parte derecha. A veces nos confundimos que el apéndice, bueno, la vesícula está abajo. Es una formita de pera, muy pequeñita, y se encarga de acumular la bilis. La bilis es una sustancia que produce el hígado. La bilis tiene varios componentes, agua, colesterol, fosfolípidos, ácidos biliares, pimientos biliares, etc. Todos ellos, cuando comemos alimentos grasos, se liberan a través de una contracción de la vesícula por el estímulo del alimento hacia el tubo digestivo, al dodeno. Y se libera una enzima que se llama colisistoquinina. Ya. Esta estimula a otras enzimas del páncreas, etc., para que las grasas puedan ser, el término médico es emulsificación, o sea, para ser más fácil. Para disolverlas. Para que se puedan disolverlas y se puedan absorber en el tubo intestinal. Una vez que se absorben las grasas, ya pasan a la parte de la digestión. Entonces, debo entender que el trabajo de la vesícula es fundamental, porque nos ayuda a disolver las grasas que consumimos y que comemos. Es correcto. Y tiene que haber un equilibrio en la bilis. El principal componente es el agua. Puede ser que el colesterol, el fosfolipio, los pigmentos biliares, etc. Esta estructura debe estar siempre equilibrada. ¿Cuando no hay agua, se forman los cálculos? No tanto agua, no. Sino que cuando falla, más que todo, los pigmentos biliares, salen biliares, el colesterol, la lecitina, o sea, los fosfolipios que hay, la bilirubina, biliverdina, varios componentes que hay. Ya, cuando falla uno. Se comienzan a formarse cristales pequeñitos. Ah, como cristales. Entonces, se forma primero lo que se llama el barro biliar. Ya. El barro biliar se comienza a acumular. También hay calcio, varias cosas. Y se comienza a acumular y se comienza a formarse pequeños calculitos pequeñitos. Ya. Al principio, cuando es el barro biliar... Se habla como piedrecitas, dicen. No, después se forman piedras y piedresotas. Ah. Nosotros hemos operado cálculos grandes, hasta de 2, 3 centímetros. ¿Una piedrita de 2 centímetros? Estamos hablando de 2, 3 centímetros. Sí, es grande. Y es que la vesícula también crece. Y también hay cálculos muy pequeñitos. Esos son los más peligrosos, porque pueden pasar al conducto biliar y pueden originar pancreatitis, obstrucción biliar, vesícula aguda, etc. Tremendo. Los síntomas en general a veces, las mujeres, lamentablemente, por el hecho de ser mamis, tienen más propensión a hacer cálculos vesiculares. ¿Por qué? En la gestación hay un desorden en el colesterol, en todas esas cosas. Y este equilibrio que le hablé puede propiciar hacer más cálculos en la vesícula. Claro, dígamelo a mí, que yo sufrí de colestasis en pleno embarazo, ¿no? Una complicación tremenda. Pero, por ejemplo, mi mamá estuvo con, la han operado en la vesícula hace poco, y ella sentía náuseas. Es que le explico. Sentía malestares, así, no dolor directamente aquí. Es que no necesariamente hay dolor. Hay lo que se llama la dispexia. Uno dice, come, se siente más fastidado. Como inflado, ¿no? Como así que le cayó mal a comida, eructos, vinagreras, pero más o menos uno sabe, a veces, como grasa, si quita, me cae mal, yo prefiero evitarlo. No, el chancho no quiero, no, el chocolate me cae mal. Ya. Entonces, verdaderamente no hay. Pero gracias a la evolución de la medicina y todo eso, hay un examen muy simple, que no es examen clínico, sino se llama ecografía. La ecografía. La ecografía, hoy por hoy, con las líneas ecográficas que son muy buenas, se detecta inmediatamente el tamaño de la vesícula, grosor de la vesícula, si hay cálculos o no, si hay otras entidades como los pólipos vesiculares, ¿no?, que son otras formaciones diferentes. Ya. Y eso va avisando. A veces es difícil ver la, que a veces no hay cálculos. Ya. A veces no se ve la arenilla. Entonces, hay pruebas ecográficas, que por ejemplo hay una que se llama la prueba funcional ecográfica. Ya. ¿En qué consiste esto? En ecografía, y eso lo digo en general para la, uno, en ayunas, ocho horas de ayunas, la vesícula está bien distendida, llena de bilis, lo más que ha producido en toda la noche, a primera hora, se hace una ecografía y se mide la vesícula. Ya. Se da de comer, lamentablemente, uno o dos chocolates, de acuerdo al medio, media hora después se hace una ecografía. Otra, para ver cómo evolucionó. ¿Qué tanto se contrajo la vesícula? Si la vesícula se ha contraído menos del 70%, se llama disquinesia vesicular. Ahí también hay una complicación. Puede haber dos causas. O la vesícula no funciona bien, o que hay barro biliar que está originando el problema este acá. Ahora, díganos, doctor, ¿cuáles son los alimentos que son enemigos de la vesícula, no? Aquel que de todas maneras lo va a hacer reaccionar. Al今年 de la vesícula. En realidad, la dieta sana es una dieta adecuada. Porque realmente el que abusa mucho de las grasas, hay varias condiciones. Es más propensión. El sobrepeso, que es más propensión a formar la gestación múltiple también. La mía. No, es que es una condición. Y en general todos los abusos en grasas, insaturadas o saturadas. Acá yo meto un tema personal, por haber tenido una gestación múltiple, ¿soy propensa siempre a sufrir de la vesícula? Hay una relación entre gestación múltiple y tener cálculos en la vesícula. En general en el mundo, las mujeres, en los promedios, las mujeres tienen más propensión de hacer cálculos en la vesícula. En los indios americanos también, en Sudamérica, es uno de los países que tiene más cálculos en la vesícula. Y por ende no, es Chile. Pero Chile, por una cierta especial endemia, forma mucha neoplasia. ¿El ají? ¿El comer picante tiene algo que ver? Más que todo en el estómago, ¿no? No confunda. A veces, esto es con gastritis, es la vesícula. Alguna cosa es gastritis ácida y otra es gastritis biliar. ¿Tiene dolor el cálculo en la vesícula? Claro, cuando se impacta el cálculo en la... Es como una perita que se encadena y termina en un conducto que se llama coleoco. No hemos traído una figura, sería hubiera sido ideal. Bueno, entonces, cuando se obstruye ahí la vesícula y no lo puede expulsar, la vesícula se comienza a inflamar el conducto y se comienza a dilatar, dilatar, dilatar. Y ahí es donde viene el dolor. Colocitis aguda y termina en mucho olor. Hay dos manejos. El primero siempre es el manejo médico. La idea es tratar que el cálculo pueda liberarse o, mejor dicho, caer a la vesícula y que baje la inflamación, se vierta la bilis. Cuando ya no se puede, entonces se lectiviza una cirugía para sacarla. Eso, y ahí vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se trata el problema con la vesícula? Los cálculos en este caso. ¿Puede ser con tratamiento, con láser o de frente tiene que ir al corte y sacar la vesícula? ¿Cuándo es necesario sacarla? Nosotros manejamos una... paciente con sospecha de cálculos. Si yo le encuentro una ecografía que tiene cálculos en la vesícula, varios, veo el tamaño de los cálculos, la cronicidad, la enfermedad, la edad de la paciente, electivizo a la paciente, electivizo su cirugía. Es preferible operar una vesícula que no tenga problemas, que va a hacer una cirugía muy abordable con la paroscopía, sin complicaciones, que tener una vesícula que ha hecho colangitis, ectelizostructiva, que le ha pasado el cálculo, ha hecho pancreatitis. Entonces, los pacientes que ya tienen cálculos y tienen síntomas continuos, sobre todo los hombres. Los hombres somos medios temerosos. Sí, eso es lo que más... Ya tienen que estar con el dolor ahí, ¿no? Tremendo, sin poder soportarlo para ir al médico. Y aguantan, y aguantan, y aguantan, y los hombres... Claro, y ya van cuando hay que hacer la cirugía. Las mujeres yo creo que tienen otro tipo de don. Entonces, vienen con cálculos... Ah, no, amenazan. Al toque, claro. Sí, ese es mejor. Entonces, ¿se puede trabajar y se puede tratar la vesícula cuando empiece el problema? Cuando ya tiene diagnóstico... ¿Y con qué? ¿Solamente con medicamentos? Al principio son sintomáticos que uno toma, pero ya cuando tiene ese diagnóstico, siempre preferiría acercarse a un grupo de... ¿Es muy complicada la cirugía? Cuando la vesícula tiene sus cálculos y no ha hecho mucha cronicidad, con la paroscopía no se hace bastante adecuada. Es una operación laparoscópica, ¿no? Bueno, expliquémosle, por favor, a nuestros televidentes, cómo es la operación laparoscópica, ¿no? Sí, ya, bueno, la cirugía laparoscópica, que es la modernidad, ahora ya por la paroscopía se está haciendo casi todos los procedimientos en el abdomen, a buen momento. Es menos invasiva, ¿no? No, es muy menos invasiva. Hay la posibilidad que la vesícula, que fue la primera que se operó por la paroscopía en el mundo, que demostró las bondades de la paroscopía, se ingresa con... Se crea un, artificialmente, un neumoperitoneo. ¿Qué significa? Se ingresa al hidrío carbónico en el abdomen. Se ingresa por el abdomen. Por el ombliguito. Por el ombliguito. Sí, se ingresa, se distiende la pared abdominal. Se crea un espacio virtual más o menos generoso para que uno pueda trabajar con distintas incisiones. En nuestro caso hacemos a veces mini laparoscopía con incisiones de 2 milímetros, 3 milímetros, 5, muy pequeñitas. Es como que ingresa a un trinche, ¿verdad? A veces trabajamos con un solo puerto. Ah, perfecto. Hacemos lo que se llama cirugía sin huella. Depende del grupo, ¿no? Qué importante es cuando la tecnología ayuda a hacer mejor este tipo de intervenciones. La cuestión es hacer la cosa bien, no por hacer una cosa así. La cuestión es que la vesícula se haga perfecta, que no haya lesiones en la viabilidad, que no haya accidentes operatorios, que el paciente tenga una buena evolución. Se puede hacer hasta cirugía ambulatoria bien planeada. Perfecto. Doctor Villagra, y hay algo también que yo siempre pregunto. ¿Por qué termina la cirugía? Dicen, le quitaron la vesícula. ¿No hay forma de poder mejorarla, aliviarla, limpiarla? ¿Siempre termina con retirarla? Sí, hay que extirpar la vesícula. O sea, cuando ya empieza a funcionar mal, la sacamos. Mejor. Ahora leí una cosa. ¿Y cómo funciona? Lo que pasa es que el hígado es muy sabio, el cuerpo también. Entonces, el acúmulo de bilis ya se origina en el hígado. La viabilidad a veces dilata un poquito y ya por el estímulo alimenticio viene de una orden del cerebro. Las hormonas están ahí y se libera la hormona todo y la bilis también. ¿Hay pacientes operados de vesícula? De pasado un tiempo que vas en su vida normal. Lógicamente se recomienda que no hagan excesos en grasas, en alcohol, en sobrepeso, etc. Porque no es improbable que ese paciente sea formador de cálculos primarios. O sea, puede formar cálculos también en la vía biliar. Pues es un desorden de su equilibrio que le expliqué, de esa bilis, puede ser lo que se llama una bilis litogénica. O sea, puede formar cálculos en la vía biliar. Interesante eso. Es otra complicación. Tenemos unas consultas a través de las redes sociales, doctor, y me gustaría poder aprovechar los minutitos que nos quedan. Nos llama o nos escribe a través de la línea de WhatsApp el señor José Luis y comenta, ¿no? ¿Después de cuánto tiempo de operado yo puedo tener mi vida normal? ¿Vida normal como ejercicio? Yo me imagino ejercicios, comer normal, porque, por ejemplo, mi mamá tiene una dieta ahora libre en grasas, mucho líquido, poco ejercicio. ¿Por qué? En teoría, como no tiene la vesícula, pues no tiene que esperar a que su organismo se vuelva a acomodar. Tampoco es tanto. Era un mito. Pasado un tiempo, uno puede ir probando su dieta más o menos. Ya. Si es la paroscópica, en dos semanas, más o menos, a tres, comienza a reactivar sus actividades normales, físicas, porque a veces las incisiones, por más que se hicieran que son pequeñitas, hay que evitar que puedan hacer una herniecita. Ajá. Sobre todo cuando se ingresa por el ombligo. Por el ombligo, claro. Porque a veces hay que esperar unas dos o tres semanas para reiniciar las actividades físicas. Ya. De esa manera, el paciente reanuda su vida normal. Con respecto a la alimentación, se recomienda unas cuatro o seis semanas de una alimentación prudente. Ya. Baje en grasa y después poco a poco comenzar a comer, ¿no? Seis semanas, entonces, de una dieta... Más o menos, pero de una dieta prudente. Controlada, ¿no? Baja, que todo baje en grasas, ¿no? Sí. Pero puedes comer ensaladas, o pollito a la plancha. Sí, pues definitivamente se refieren a las grasas, usted sabe que... Su semichito va a quitar en ají. Y también tenemos otra consulta del señor Raúl, y nos dice que de cierto es que la sal tiene que ver con la formación de cálculos, tanto en la vesícula como en los riñones. ¿Tiene que ver con consumir mucha sal? No tanto es eso, ¿ah? Como se habla de cristales, ¿no? A veces la gente lo relaciona. No, no, es que estamos hablando de otra cosa de cristales. Si bien es cierto, la virus tiene bicarbonato, un poquitito, pero tiene mucha más agua. La sal, más que todo, hay que cuidarla con la persona, sobre todo para hipertensión arterial, con la edad, retención hídrica, hinchazón de pies que se llame edemas, y cuidarse más que todo con los fenómenos de... Le da mucho trabajito al riñón. Sí, pues. El riñón tiene que manejar esta eliminación de agua, y cuando hay mucha sal, ese riñoncito trabaja más, el corazón trabaja más, cuidado con hipertensión. Perfecto. Y mi última pregunta, doctor, es, del 100% de la población, ¿son muchos los casos de cálculos a la vesícula? Bueno, es una de las patologías más frecuentes de los hospitales. Sí, ¿no? Creo que está en el 30% de la patología habitual en la línea hospitalaria. ¿30%? Sí, bastante. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, hay ahí una incidencia preocupante. Es decir, de la cirugía que se hace, ¿no? En algunos hospitales hay más hernias. Entre las hernias y las vesículas son las patologías más frecuentes en los hospitales en general. Claro que sí. Muy bien. Doctor Pedro Villagra, muchísimas gracias. Gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros, enseñándonos un poco de lo que significan los cálculos a la vesícula, cómo se forman. Y ya saben, ¿no? Se dan cuenta, cada vez que tenemos especialistas aquí nos dicen que la alimentación es fundamental. Así que hay que comer sano por ahí, de vez en cuando una grasita, pero como un antojo, ¿no? Comida de todos los días. Esto fue nuestro bloque Más Salud. Más Salud.